Música Sin muchos logros que destacar en el ámbito laboral, las centrales obreras recordaron hoy con marchas y manifestaciones a nivel nacional El sacrificio realizado por los mártires catrachos que entregaron su vida en la defensa de los derechos laborales durante la huelga de 1954 En este 2014 resaltó la noticia de la conformación de una sola plataforma Que agrupará a las tres centrales obreras existentes en el país para luchar con más fuerza por los derechos de los trabajadores Música Si este primero de mayo es un día histórico, es un día de lucha, de progreso, de esperanza Y de la cual los trabajadores y trabajadoras de Honduras aglutinados, el día de hoy estamos protestando en la calle Si bien es cierto recordando a los mártires, a que hay gente que ha ofrendado su vida por derechos, por conquistas, por beneficios a la humanidad Pero también protestando por los modelos que nos avasallan, los modelos que conllevan a golpear al pueblo hondureño De la cual los rechazamos Y los mismos organismos internacionales patrocinados por los gobiernos Se han creado legislaciones que afectan a la población Y este día, impulsando una central única en el marco de un cambio de estructura, de una visión diferente, de un país diferente Esperanzados de veras a que eso contrarreste lo que lamentablemente los gobiernos han patrocinado Y el día de hoy también queremos expresar nuestra solidaridad con los secretarios generales y con las confederaciones que están delegadas en la Junta Directiva del Seguro Y rechazando también la estrategia del gobierno de culpabilizarlos, de segmentar a los trabajadores Y de la cual queremos que sientan ellos nuestra solidaridad en este primero de mayo ¿Los puntos precisos que ustedes, o mejor dicho las peticiones específicas que tienen? Bueno, en este primero de mayo proponemos nosotros de veras una verdadera política en materia de energía Verdaderas políticas en materia social, educativa, de tierras a los campesinos Donde los gobiernos ya tampoco dejen de administrar crisis Sino que planifiquen futuro, donde haya de veras la participación de las y los trabajadores hondureños Porque somos capaces, porque somos los que damos riqueza al país con nuestro sudor a diario Así que estamos a la expectativa, este primero de mayo sin duda va a dejar huella Y esa huella debe ser el compromiso, la esperanza y la ruta de trabajo diferente Ya para concluir rápidamente Miguel, ustedes como representantes de los trabajadores del pueblo hondureño ¿Cómo ven estos aumentos exorbitantes que últimamente se han dado a conocer? Bueno mire, hoy queda evidente el nuevo instrumento del neoliberalismo llamado Coalianza Que aparentemente el gobierno perdió control sobre ellos y han hecho lo que han querido Hasta incrementar el salario de 200 mil empiras Eso es vergonzoso, es penoso En un país con sendas crisis Me parece a mi que debe de haber un control Y debe de haber un porcentaje para un servidor público Nosotros rechazamos Una burla para el pueblo Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video